Ahora Rubiel, ¿su opinión sobre este primer gobierno independiente? Hoy vengo a expresarle al señor gobernador, a don Jaime, a Perón, como el mejor conocido, nuestro respaldo, nuestra solidaridad por parte de la CONAGU y también del gobierno del Estado de México. Le apuesto a que le vaya muy bien, para que le vaya muy bien a Nuevo León, que vaya muy bien a México. Así es que la gente decidió, por un gobernador independiente, respetar la decisión de la gente. Esta nueva composición política en el país, ¿a qué obedece? ¿Cuál es su lectura? Es una composición muy democrática, la gente decide por un partido, por un candidato independiente. Bienvenido a la democracia y yo lo personal, insisto, felicito mucho al gobernador, a Nuevo León, y sé que le va a ir muy bien. Le aprecio mucho al gobernador, que amable. Gracias, buen día.